Hola, hola chavalones, buenas tardes, si digo buenas tardes es porque ya es tarde, ya es la una y dije anoche, dije mañana me voy a levantar tarde, ya van a ser las dos me levanté a la una, una quince o algo así, dije me voy a levantar mañana tarde porque ayer como les comenté me sentía súper cansada, así que dije voy a dormirme tarde a mi me voy a levantar tarde, nos vamos a dormir ayer temprano, temprano, siempre decimos que vamos a dormir a las 10 y media terminamos siempre a las 11 y media, pero bueno, ayer este Lexan no se quería dormir, finalmente se quedó dormida nos quedamos bien dormidos los tres, así que me dije, este, si la gente me dijo, levántate tarde mañana no tienes nada que hacer, levántate tarde, descánzate bien y así, porque aunque no lo crean esas dos o tres veces que me levanto en la noche con Lexan y para darle comer, te cansas o sea, estás ahí como, estás dando de comer y este, y tienes, y yo me gusta estar sentada no me gusta estar acostada porque si no la tengo que después mover y pasarla a la cuna porque a mí no me gusta quedarme conmigo, solamente que pues sea necesario que diga o que simplemente yo diga, yo creo que se quede comido a dormir en la cama pero prácticamente siempre la puse en su cuna, así que pues le digo, si estaba, si salvo cansadito esos 20 minutos, imagínense, tres veces en la noche que se levante, 10, 15 minutos o sea, te quitan prácticamente como una hora pero pues sí les digo, que mami, nada más me queda viendo y este, pues sí les digo, así que ahorita la voy a cambiar, ya me cambié yo dije, ay, me voy a cambiar una vez antes de que ella se levante, se despierte y este, pues sí, ahorita voy a almorzar, le voy a dar a almorzar a ella y vamos a empezar nuestro día, oh my god, les verás, no se me olvide voy a, este, a tratarle con otras mamilas, no sé si recuerdan que ya les comenté de que ahorita estoy teniendo ese problema con la examen y de que no quiere dar las mamilas eh, tiene hambre, pero no sé por qué, en serio, nada más de repente empezó a hacer eso de que no quiere, no quiere, no quiere y llora y se enoja y, y nada más no y yo sé que tiene hambre, eh, ella siempre desde que estaba chiquita siempre perjudió el pecho pero cuando le empezaba la mamila, le empezó como bien y todo normal y así ella, eh, yo a ella le doy pecho a veces nada más una o dos veces al día es rara la vez, hay veces que nada más una vez, o hay veces que ni una vez durante el día solamente en la noche y hasta la hora que se despierte y ya el resto es pura mamila, pero no sé por qué y le platicé a su pediatra y me dijo que pues simplemente no me preocupes mientras ella se sube de peso, pero el problema es de que siento como que la estoy forzando a que coma porque si no, por ella no si por ella fuera, nada más comería como dos veces al día que está comiendo, ¿qué? muy poquito así que, pues sí les digo pero bueno, vamos a ver vamos a tratar otras bibis que tengo ahí y si no, le voy a comprar otras así que, ya hablé mucho y ahora vamos a cambiar a Lexany te voy a llamar la atención del tutu ay, 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 sorry, madrecita ¿te gusta? este lo regaló tu tía Mimi cuando tú naciste te lo llevó al hospital a ver sabes, no te hemos tomado tu foto de seis meses yo creo que te lo vamos a tomar con este a ver, espérate ay, qué princesa tan chula, mira chibi, chibi, chibi chibi, chibi mi muñequita chula ok, espérame, ¿qué? ¿te gusta tu vestido? wow, todavía le queda, según eso, de tres meses y todavía le queda le puse este pantalón porque no creo que le dé frío y pues se los quiero estar poniendo sus vestidos no creo que se vayan a quedar nada más ahí vea, mami también tiene este, shorts y también se los voy a poner porque no quiero que me los deje quiero, voy a ponerle este leggings o medias para, pues se los pone para que no los dejen, no, mi amor no hacen nada más la boca mi bebé no mira ahí en el espejo mira cómo te miras, mami ¿qué? no ¿qué? vamos a limpiar tus los ojitos primero, ¿ok? tiene un poquito ya está ¿papá? papá al rato viene papi, ¿ok? primero vamos a comer ya vamos a comer ya anduvo un rato y se sentó junto a la china junto a la china me senté yo y ella que sí y yo que no y ella que sí y ella que no y al cabo fuimos y al cabo fuimos y al cabo fuimos de una opinión el día de hoy vamos a comer pajitas de pollo en salsa de cilantro y chipotle ya tiene mucho que no hago de esa comida muchísimo tiempo así que les voy a hacer porque este ya me está llamando la atención otra vez comer así con más verdura la verdad porque no no me ha llamado la atención pero ahora ya sí y así es como ya voy ya ahorita nada más voy a echarle la mezcla y ya está listo nuestro voy a dejarlo marinando y ya que esté voy a poner una vez a cocer el arroz porque ya son las 4 o sea yo creo que no tardan llegar pero mientras ya tengo aquí ya esto y ahorita lo pongo a marinar y ya está listo no me acordaba de lo rico que olía en serio huele súper delicious miren 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 mamá vamos a ¿cómo se dice? voy a escribir el menú además voy a poner dije que voy a cocer el arroz no la hice ya le veo los trastes pero voy a poner voy a escribir el menú que va a ser de mañana para la semana que viene ¿cuánto estamos? ¿qué es eso? ¿es miércoles? ¿martes? ¿qué onda? miércoles sí, es miércoles entonces voy a poner qué es lo que vamos a comer mañana se también quiere picadas que le dicen como picaditas o no sé capachurras no, ¿cómo le dicen? no sé las que van así como tortillas la tortilla de maíz pero va a picar alrededor nosotros le decimos picadas y me sorprendió que él me dijo o sea quería que hoy hiciera picadas pero pues ya tenía en planes desde cuándo hacer las hojitas de pollo y le digo ¿quieres este que haga picadas? dice sí y eso y dice pues ya tenemos que no haces así que vamos a hacer eso pero por mientras voy a este a poner el arroz primero a cocer hola mis chabrones ¿cómo estamos? muy buenas tardes yo ya voy de salida voy para la casa pero miren les quiero mostrar algo estas casas hay muchas casas nuevas que en el pasado hace como tres años atrás Juana cuando limpiaba casas tenía unos clientes por acá y todo esto no había nada o menos no pero me parece que esta aquí sí aquí donde voy yo pero ahorita les voy a enseñar más para abajo casi no había más había casas pero había muy pocas hoy en día ya hay casas ahí está un sefue está un cine hay muchas cosas ya tantos todavía no había y ahorita ya está lleno de casas todo este alrededor bailamos con papi bailamos con el tuca bailemos con el naso bailemos con el tuca 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 y miren sus pies eh nada de puntita asella derecha bailemos con el tuca 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 집 det president dí ¿Quién iba a decir que este Este se lo llevó mi hermana Mimi ¡Ay, ay, ay! ¡Órale! El día que nació ella Y mírala, párala Ponla así derecha, aquí Miren, ya como le queda Le digo a Serafín que cuando ya esté muy grande Me gustaría meterla a ballet ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! Pensé que se lo iba a estar metiendo a la boca Pero no ¿Ese es su tutu? Le tomé varias fotos hace rato A ver si les muestro unas que le logré tomar Porque esta niña, aunque no la crean Es infotogénica Mira la cámara, mírala ¡Mama! Ella sabe dónde está la cámara ¡Sabe dónde está la cámara! ¡Sabe dónde está la cámara! ¡Ay! He estado quemando esta vela Se llama Frosted Cranberry Y es mi favorita Y... ¡Ay! Huele riquísimo aquí en la casa Me encanta como el Pero yo la voy a apagar Porque ya tengo desde las... ¿Qué? Como desde las 2 Ya son las 7 5 horas Y ayer igual la tuve prendida Lo único que sí yo hago Cuando yo apago mis velas Es de que le... Así como la apago Le pongo la tapadera encima Porque no me gusta el olorcito Que luego saca No me gusta Pero bueno Vamos a poner a calentar Vamos a poner... Baby, ¿quieres que yo mañana Te traiga una lonchera? ¿O quieres que vayamos mañana? ¿Vas conmigo? Es que también tiramos otra lonchera Porque ya... ¿No quieres que te traiga una? No, que no ¿Seguro? Es que te has estado llevando tú Esta bolsa, baby Como si de veras Es que la otra la tiramos Y este... Y ahorita se ha estado llevando Una bolsa Porque como ya... O sea, queremos... Ya pues ya era el tiempo De cambiarla, pues Y más que nada Una más grande Porque luego estamos batallándole En que tiene que ser Una bolsa A ver, una... Un topper Que entre en su lonchera Así que... Pues ya la tiramos Todo el olorcito Estaba fea ¿Qué sí? ¿Cómo lo destira? Si puedes, mamá La clásica botella La comida es light ¡Yay! ¡Muchito! ¡Yay! Sí, lo agarró ¿Qué te hace tu padre? ¡Mamá! ¿Está frío tu espalda? Vamos a ver a Chino ¿Vamos a ver a Chino? ¿Sí? ¿A Chinito? ¿Quieres ir a ver a tu primo? Vamos ahorita en camino A la casa de Ivette Este... Porque vamos a ir a ver a... Al Chalo ¿Tú le dijiste ayer, no? Sí ¡Sí! Dile, vamos a ver a mi primito Chino ¡Chino, Chino, Chino! Flexanilo, mira como que... ¿Por qué a mí no me bañan tan bien? ¡Mira tú! ¡Sí, mi niño! ¡Sí, estás bañando, papi! ¡Sí, era el Chino! ¿Cuándo le tocaba a Chino, Chino, Chino? ¡Mañana! ¡Chino, Chino, Chino, Chino! ¡Mira, Chino, 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 Chino! ¡Mira! Flexanilo se está volviendo crazy ¡Mira! Se está ahogando ¿Qué onda? ¡Mira, Chino! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes, papi? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Puerece muñeca! Mija, mija, hasta dónde está Mija más ¿Quién necesita un juguete cuando tiene una caja? ¿Lexani no lo necesita? ¡Eh! ¡Bonita, Lexani! ¡Mira que anda jugando con una caja! ¡Ah, pues todo a la boca! ¡Todo a la boca! ¡Bonita, Lexani! ¡Bonita, Lexani! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Chavales, ya nos vamos a despedir por hoy Así que bueno, que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Que suben con los angelitos Y primeramente Y hoy nos vemos mañana Cuídense mucho Y hasta mañana Hasta mañana, mi amor Hasta mañana Ese cargador dice que 10 horas Para cargar Bye, bye ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!